Chicos y chicas recuerden que si quieren ser parte de la prueba al límite y saber más de nuestro programa pueden ir a www.alimite.tv mandarnos un correo electrónico, comentarios, tips, lo que sea si quieren que nosotros grabemos en algún sitio en específico solamente mándenos un correo electrónico Bueno, ahora nos vamos con Lucio, mi compañero Lucio, cuéntame, ¿qué estás haciendo allá en el terreno macizo? Así es, Chayra, nos encontramos en terreno macizo en esta noche donde se estará presentando Rieleros del Norte y les traemos esta exclusiva entrevista para todos ustedes aquí en Al Límite Hola, ¿qué tal amigos de Al Límite? Nos encontramos en esta noche aquí en terreno macizo con una de las bandas más sonadas, de los grupos norteños más sonados en toda la Unión Americana y también en México principalmente Los... Rieleros del Norte La máquina musical norteña Muchachos, ¿cómo están esta noche? Todo muy bien, aquí andamos Bienvenidos a Denver Gracias, aquí estamos visitándonos a toda la gente que por ahí mira tu programa, le enviamos un saludote y pues queremos agradecerles completamente pues ahora sí que el patrocino y el apoyo que nos han brindado durante todo este tiempo sus amigos de Rieleros del Norte pues nos estamos muy contentos y pues nada más diciéndole a la gente que nos sentimos súper orgullosos de que nos sigan apoyando nuestra música durante tanto tiempo y que lo sigan haciendo nada más Oiga, por ahí escuché que están trabajando en algún proyecto nuevo ¿Ya tienen algún CD nuevo o algo así? Ah mira, este sí, hace poquito estuvimos ahí en el estudio grabando y yo creo que más tardaron unos dos meses ya lo tenemos ahí en el mercado ya nuestro número 39 para que toda la gente pues esté pendiente porque pues ahora sí que nosotros lo único que hacemos es hacer música para toda la gente que nos apoya y que gusten nuestras canciones, ¿no? entonces pues ya, ahora sí que se preparen porque ahí viene algo más reciente de los Rieleros Oiga joven, este, ¿y cuántos años ya tienen ustedes como grupo? Mira, nosotros como grupo tenemos 28 años de carrera musical este, y esperamos que el público nos siga apoyando para, pues para cumplir más, ¿no? así de fácil nada más No, y se ven jóvenes todavía como nuevos, en serio es más, no les miento, desde que yo me acuerdo, desde que estaba pequeñito mi papá ponía sus casetas en la troca allá en México los Rieleros del Norte eran los pesados No, pues aquí andamos todavía dando que decir y gracias, todo esto se lo vemos a la gente, ¿no? agradecidos completamente al público porque hasta ahorita no nos han dejado de su mano y cosa que nosotros se los agradecemos completamente mientras nos sigan apoyando, pues hay que seguir adelante, ¿no? Entonces todavía tenemos Rieleros del Norte para Rapa Primeramente Dios, sí, ojalá que sí este, este, y con muchos más temas y pues todo lo que los Rieleros del Norte sabemos hacer que es la música norteña, ¿no? es con quien te quede el corazón y no es mentira, yo ya que era que no es mentira, compadre para que no porque no Lucio como siempre te la pasas de lo mejor donde quiera que vayas Bueno señores los dos CDs déjenme contarles que si nos mandan un correo electrónico en www.alimite.tv te lo puedes llevar a tu casa Déjenme decirles que uno de ellos es CD y DVD y está autografiado por Wisin y Yandel, que les parece Bueno señores seguimos aquí en Al Límite y vamos a ver que está pasando con los Top Tens de Monitor Latino Si deseas promocionarte o quieres que la industria de la música te conozca, hazte miembro de Monitor Latino Entramos de lleno ya a los Top Tens de la música tropical en los Estados Unidos En la posición número 10, Carlos Baute y Marta, colgando en tus manos Sabes que estoy colgando en tus manos, así que no me dejes Posición número 9, Aventura, su veneno En el proceso de dejarla, de mi vida arrancarla, vuelve a pedir perdón Posición número 8, Tony Dice, el doctorado Tengo un gran conocimiento, mucho más que eso tengo un doctorado Posición número 7, Prince Royce, Stand By Me Posición número 6, Tito el Bambino, Mi Cama Huele a Ti Posición número 5, Tito el Bambino, Te Pido Perdón Posición número 4, Dari Yankee, Descontrol Posición número 6, Chino y Nacho, Niña Bonita Posición número 6, Don Omar, Hasta Abajo Posición número 1, Aventura, Dile al Amor No te pierdas la próxima semana, la nueva lista de los Top 10 de la música regional mexicana Traído a ustedes por Monitor Latino Bueno, muchísimas gracias a Monitor Latino por dejarnos saber todo lo que está pasando en la música Bueno, hace unas cuantas semanas atrás mi compañero Lucio Escuadra y yo Estuvimos en un evento que los chilenos organizaron aquí en la ciudad de Denver Para recaudar fondos para sus hermanos allá en Chile Vamos a ver este clip Como todos saben el pasado 27 de febrero El pueblo chileno sufrió un devastador maremoto y terremoto Y así como nuestra comunidad latina en Colorado se unió para ayudar a Haití También lo hicieron para Chile Mi compañero Lucio Escuadra y yo estuvimos allá apoyando esta noble causa Y gracias a todas las personas que hicieron esto posible Se llegaron a recaudar 30 mil dólares ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno y muchísimas gracias a todas esas personas que hicieron posible este evento Recuerda que si te quieres conectar con nosotros y ganarte uno de estos dos CDs Vete a www.alimite.tv Bueno señores, esto fue todo por hoy Recuerda que todos los domingos mi equipo de producción y yo Shara Madera Los estaremos esperando aquí por tu canal Telemundo Clínica Médica Latina de Denver A la gente del límite Un beso muy grande Angélica Valen Y Angélica María Besos